¿Qué tal, hermanos? Muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Hasta allá, hasta donde ustedes se encuentran, reciban un fuerte abrazo de mi parte en este domingo 21 de abril del 2024. Momento para poder congregarnos en el nombre de Dios en lo que conocemos como el devocional palabra de esperanza. El Señor, en su bendita palabra, tiene un mensaje para todos y cada uno de nosotros en el que podemos nosotros confiar. Vamos a orar para conocer qué es lo que hoy quiere el Señor que nosotros aprendamos, recordemos, reflexionemos. Le invito a hacer esta oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradecemos con todo nuestro corazón por la vida que nos estás regalando. Gracias, Señor, porque tenemos la salud suficiente para poder reunirnos en tu nombre a través de la tecnología y juntos, especialmente contigo, poder disfrutar de la reflexión en tu palabra. No podemos hacerlo sin ti, Señor. Por eso es que humildemente te pedimos que nos dirijas con tu Santo Espíritu. Seas tú quien nos enseñe. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, por supuesto, pero sobre todo, Señor, nuestro corazón está abierto para abrazar aquello que hoy debemos recordar, asimilar en nuestra vida, para nuestro andar diario contigo. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de leer la cita y de manera un tanto breve por la cuestión del tiempo, me gustaría comentarle que de la isla le mandan a usted un cordial saludo. Tendrá usted muy probablemente conocimiento de que hace algunos días estuvimos allá en ese precioso país para, bueno, compartir de la palabra de Dios, llevar un abrazo fraterno a líderes de iglesias allá hasta ese precioso lugar. Y bueno, pues hicimos la aclaración cuando estuvimos allá de que aunque solamente veían a tres siervos del Señor, a tres personas, realmente atrás de nosotros hay, así lo dijimos, todo un ejército, si se le pudiera decir así, de oración. Un gran número de hermanos en Cristo que están orando por ellos, por la iglesia, allá en la isla. Les mandamos de parte de todos ustedes saludos cordiales y bueno, obviamente están de regreso estos saludos. También ellos les mandan a todos y cada uno de ustedes que han participado con sus oraciones, con algunos apoyos de tipo material. Han mandado un saludo para todos y cada uno de ustedes, también con muchísimo cariño. Bueno, no me quería yo comer ese saludo, así que ahora sí vamos a comenzar con la lectura de esta mañana que radica en el Salmo número 66, Libro de los Salmos, capítulo 66. Vamos a hacer una aclaración. Este Salmo de 20, exacto, de 20 versículos, está, o bien lo podemos clasificar al menos en dos partes. Algunos comentaristas bíblicos proponen que es en tres que se puede segmentar esta porción de la palabra de Dios. Tenemos en un primer lugar palabras que invitan a la alabanza, diríamos, universal, global, del mundo entero para con Dios. En una segunda sección tenemos esa misma invitación a alabar a Cristo, a alabar a Dios por su grandeza, por sus maravillas, por sus obras, pero es una invitación muy directa hacia el pueblo de Israel y también en una tercera sección, podríamos mencionarlo de esa forma, es una invitación a hacerlo de una manera netamente individual, es decir, una invitación a usted específicamente, a mí particularmente, a alabar a nuestro Señor y Padre. Así que ya habiendo hecho esta aclaración, voy a leer los primeros versículos que competen a esa invitación global, a la general. Dice así la palabra del Señor, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decida Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venir y ver las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Bien, y a partir del versículo 6 tenemos un lenguaje que desarrolla ejemplos, situaciones que fueron particularmente hechas por parte de nuestro Señor para con su pueblo, lo dice el versículo 6, volvió el mar en seco. Estamos hablando, por ejemplo, de la apertura del mar rojo. Entonces tenemos que en la siguiente sección ya se habla de aquellas proezas particulares a Israel, al pueblo de nuestro Señor. Bueno, ahora yo quisiera preguntarle, cuando se trata de alabar al Señor, fíjese que en las reuniones de oración sucede algo con cierta frecuencia, es muy común. Seguramente usted más o menos conoce o perfectamente conoce la dinámica. Hay un tiempo de oración en el que vamos a darle gracias a Dios. Y después tenemos un momento muy específico para pedirle algo en particular o como iglesia, pero es un tiempo, decimos nosotros, de peticiones. Bueno, sucede que cuando nosotros tenemos ese tiempo en el que, en teoría, debemos exclusivamente alabar a nuestro Señor, alabar a Cristo, generalmente, al menos es común, que en nuestras expresiones de alabanza vamos, quiérase o no, filtrando peticiones. Cuando la recomendación es, hermanos, es un tiempo exclusivamente para dar gracias, suele pasar. Caemos en la tentación de agradecerle al Señor y por ahí decirle, y Padre, por favor, también quiero pedirte. Bueno, en el tiempo que nuestro corazón toma para expresarle a nuestro Señor gratitud, adoración, alabanza, debemos procurar, como lo hemos comentado, de que sea específicamente para eso, aquel tiempo. No que esté mal pedir, pero decimos de destinar, y la Biblia lo pide, tiempo exclusivamente para adorar a Cristo, su grandeza, sus milagros, su amor infinito, su fidelidad, que sea para ello. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Cuando usted le da gracias al Señor, ¿lo hace por lo que Dios hizo o por la motivación con la que Él hizo tal o cual bendición? Lo vuelvo a preguntar, para tratar de ser todavía más claro. ¿Agradezco a Dios por lo que hizo o por cómo lo hizo? ¿Con qué motivación? ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué propósito? Y esto es muy importante diferenciarlo, porque sí, será hermoso que cada vez que llego a la mesa y veo un alimento ahí, entienda yo que está ahí, esa comida, ese desayuno, esa cena, porque Dios así lo quiso. Él fue el que hizo que en mi hogar haya alimento. Y agradecerlo estará bien. Pero, ¿por qué no tratar de profundizar al menos un tanto más? ¿Agradezco por lo que hizo o por la motivación con la que lo hizo? ¿Ese alimento está ahí porque Dios me está correspondiendo a lo que trato de hacer por Él en la iglesia? La respuesta obvio es no. ¿Cuál es la motivación que generó en la mano de Dios esa apertura para derramar tantas bendiciones en mi vida, a través de mi vida, sobre mi vida? Y nosotros vamos a concluir siempre que se tratará de su fidelidad, su gracia, su amor. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Pero, Señor, más aún, gracias por aquella razón que te movió a hacerlo. No fue porque me viste y dijiste, ah, mira, qué bonito, hijo, tan obediente. Apapachémosle un poco, vamos a darle más, vamos a darle, esto no, no es así, no ha sido así, nunca será así. Es por gracia, todo. Don Perfecto proviene de lo alto, sabemos, por parte de Dios, con esa motivación, su amor. No es una negociación por parte de nuestro Señor. Ha estado sirviendo en el ministerio alrededor de 30 años. Bien, entendemos que merece ahora esto, no jamás será así. Entonces, ¿por qué estamos dando gracias? Por lo que Dios hizo, amén, que así sea siempre. Pero también por las razones por las que lo hizo y todo lo que ha hecho por nosotros, ha sido sin merecimiento alguno de nuestra parte. Ha sido por amor, por su fidelidad, por su gracia. Y esto es importante tenerlo en cuenta por lo siguiente que vamos a leer. En los versículos 11 y 12, dice, en ese particular mensaje a Israel, el salmista dice, nos metiste en la red. Está hablando del tiempo de esclavitud. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres, hombros. Repito el versículo 12. Hiciste cabalgar hombres, literalmente, hombres sobre nuestra cabeza. O sea, dice literalmente, aunque esta es una expresión que trata de mostrar el dolor de la esclavitud. Y nos sacaste a abundancia. Esto es, con todo y que hubo un momento de dolor, de sufrimiento, de prueba, nos sacaste a abundancia. Pero la pregunta es, ¿el salmista está agradeciendo sólo por haber salido a la abundancia? O incluyendo, la expresión de alabanza incluye los momentos difíciles. Y por supuesto que así es. Porque si nosotros nos enfocamos en la motivación por la cual Dios hace o permite algo en nuestra vida, ah, entonces, aún en los momentos difíciles, tendremos de manera natural, y no sólo porque nos los piden, decirle al Señor, gracias Padre, porque esto forjó en mí un carácter más maduro, más consciente de tu amor, más consciente de tu soberanía, más consciente de tu poder. Por eso es que es importante enfocar la motivación. Señor, ¿por qué me está pasando esto? O ¿para qué? Si queremos ser más específicos. Y la respuesta será, gracia, fidelidad, amor para con usted y para conmigo, con todo. Y que el escenario de esa bendición muchas veces sea inexplicable para nosotros, muchas veces sea difícil, muchas veces nos lleve al llanto mismo. Bien, sólo para terminar me gustaría tener también el versículo 13, leer el 13 y el 14. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Insistimos, esta es una parte que se dirigió de una manera específica a Israel, pero que tiene aplicación a nuestra vida, por supuesto que sí. Aquí, usted y yo, estamos percibiendo cómo es que el pueblo de Israel hacía votos en momentos de angustia, de sufrimiento que reflejaban fe en el Señor. En el entendido de que esa prueba terminaría en su momento, ni un minuto más, ni un minuto antes, yo también entendía que habría un momento en el que al Señor le agradecería con holocaustos, con el cumplimiento de votos. Bueno, ¿cómo lo podemos aplicar a la vida de la iglesia, a la vida cristiana netamente? Es triste ver un contraste, no común, pero sí que existe. Que mientras estamos en un momento de dificultad, nosotros buscamos el apoyo de un liderazgo, buscamos el respaldo de un ministerio, pero principalmente le pedimos al Señor su ayuda. Y cuando nosotros vemos la respuesta por parte de Dios, damos gracias por lo que hizo y por qué lo hizo. Por amor, por fidelidad, por su gracia. Pero, ¿qué puede pasar después? Y vemos con tristeza que suele ocurrir que después de que hemos recibido aquello que nuestro corazón pedía con súplica, apelando a Jeremías 33.3 y qué sé yo, tantas promesas hermosas en la palabra de Dios. Cuando llega la respuesta, me olvido de lo que dice el Señor en su palabra, en este caso en el Salmo 66. Haz un recuento, lo parafraseo, de todo lo que el Señor es, de todo lo que el Señor hace, de todas aquellas razones por las que Dios lo hace, para que tanto en el momento de prueba como cuando ésta ha sido superada, tú siempre le estés dando la honra y la gloria al Señor. En los momentos de bonanza, en los momentos de prueba, y en los momentos en los que ya pasó la prueba, que no seamos ingratos, vaya, que podamos nosotros estar conscientes de que cada día el Señor, en cada día que el Señor nos regala, el Señor nos muestra, nos manifiesta, nos demuestra su gracia, su misericordia, su amor, su fidelidad. O sea, razones tenemos de sobra, entre comillas, para todo el día con nuestros labios estarles diciendo, Señor, qué grande es tu amor, alabado seas por los siglos de los siglos. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque hemos podido reflexionar en tu bendita palabra. Señor, estamos postrados ante ti, y humildemente queremos rogarte, con la misma intensidad con la que te rogamos por un favor, por una bendición, que no permitas en nuestro corazón la ingratitud, la indiferencia, el descuido, la negligencia. Señor, y no porque tengamos que pagarte con una oración de gratitud lo que tú hayas hecho por nosotros, sino porque tan solo al contemplar tu amor para con nosotros, guiados por el Espíritu Santo, nosotros podamos quedar con la boca abierta de asombro. Y no solamente quedarnos con la boca abierta de asombro, sino a través de ella empezar a balbucear y a proclamar tu grandeza, tu amor, tu fidelidad, y todo lo que nosotros te amamos, Señor. Que el mundo, Señor, hablando de la palabra de esperanza, pueda ver en nosotros una marcada diferencia al ver en nuestra vida una vida, Señor, con las mismas adversidades que hay tanto en el creyente como en el no creyente, pero con una actitud, una esperanza, completamente distintas, una gratitud hacia ti y una esperanza firme en ti. Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchísimas gracias, de manera especial, a quienes con cierta frecuencia se hacen presentes en el chat, no sé si se le puede decir así, en el chat de Facebook. ¿Me permite un segundo? Estoy terminando con el tiempo devocional, mi hermanito. No hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que veas el video finalizado. Claro, gracias. Podríamos cortar y editar esta parte, pero creemos que usted permite la espontaneidad de la situación. Decía yo, ustedes, varios de ustedes, con cierta frecuencia, se manifiestan a través de un saludo, de un comentario, de palabras de aliento para con un servidor. Muchísimas gracias a todos. Tanto a los que escriben, como a los que no lo hacen, pero en la convivencia, aquí en la iglesia, lo manifiestan. Y bueno, pues en su momento, estaremos ahí también de manera escrita, correspondiendo a todo esto. Hay varios avisos. Ahora, yo quisiera que usted pudiera, y estoy seguro que sí, comprender de nuestra parte lo siguiente. Puesto que esto es preparado, ¿verdad? Nosotros difícilmente podemos anunciar cosas con frescura, como cuando es una transmisión en vivo. Por los compromisos que tenemos en la iglesia, justamente en día domingo, nosotros lo estamos manejando de esta forma. Lamentamos solo una parte, el que no podemos interactuar de manera muy directa y viva con usted en el asunto de los comentarios. Así que, hablando del tema de avisos, solamente me quedo con este, pero usted puede consultar en las redes sociales, en fin, en las transmisiones, todo lo que se está anunciando para el Día del Niño, por ejemplo, en el asunto de matrimonios también hay actividad. Bueno, la cuestión es, de mi parte, muy específicamente, el día 4 de mayo, hay bautismos aquí en la iglesia a las doce y media. Entonces, si usted no ha dado ese paso de obediencia, le invitamos a que se anime a hacerlo de esa forma, para lo cual, se están dando los días domingo, previos al 4 de mayo, es decir, este día y todavía el que viene, clases para tal efecto. Es en sí solo una clase la que usted requerirá. Puede tomarla este mismo domingo a las doce o a las dos, o el siguiente en los mismos horarios. O sea, ya le quedan cuatro oportunidades, eran seis, pero ya transcurrió un domingo, así que le quedan cuatro oportunidades para que usted pueda organizar su agenda y poderse preparar para que ese día usted lo haga con mayor conciencia de lo hermoso que es obedecer al Señor Jesucristo en este paso. Hermano, un abrazo muy fuerte, que el Señor le siga bendiciendo como hasta ahora. Hasta pronto. Hasta pronto.